Cuando Bolívar fallece es un hombre odiado, detestado, despreciado, en lo que hoy en día es Venezuela, en lo que hoy en día es Ecuador, en lo que hoy en día es Colombia, y no se hable del Perú, que incluso lo picó, y creó la República de Bolívar, que luego le pusieron el nombre de Bolivia, no, dijeron, bueno, así como Roma es a Rómulo, pues Bolivia es a Bolívar, pero cuando nace se llama República de Bolívar, un mayor gesto de adoración, yo nunca lo he conseguido. ¿Cómo entonces este hombre odiado, este general victorioso de un objetivo, pero totalmente fracasado en hacer una obra positiva, comienza a ser Dios? Pues resulta que cuando tú dejas una tábula rasa en unos territorios y solamente dejas caos, anarquía, destrucción, hambre, son los hombres fuertes los que van a comenzar a desempeñar los papeles importantes a nivel político. Porque claro, no tienes institución, no tienes absolutamente nada, pero lo destruiste. Y estos hombres fuertes necesitan una suerte de legitimación de quienes son ellos, ¿no? Y pues, en un primer momento de legitimación es, nosotros luchamos con el general Bolívar. Y Bolívar ya deja de ser ese general roñoso, malvado, destructor, sino que bueno, es el padre de la patria. Lo que sea la patria que sea, pero bueno, es el padre, ¿no? Porque luchamos hace años en contra de esos malvados españoles, que ya comienzan a ser los españoles, la quinta esencia de la maldad, y se separan entonces hispanoamericanos y españoles. Bueno, ese Bolívar entonces, de carne y hueso, se difumina, la figura histórica se acaba, y se crea una suerte de espectro, que sirve para justificar absolutamente todo lo que quieres hacer de un modo político. Y ese espectro, claro, comienza a ser dictado en la educación básica, comienza a repeticionar a la gente que es el padre de la patria, que fue muy bueno, que hizo cosas buenas, y es otro personaje. Cuando tú lees al Bolívar, que explican en la educación básica, no tiene nada que ver con el hombre histórico. Vamos, no tiene absolutamente ningún sentido. Este es un Dios. Este es un hombre que, de hecho, nosotros en Venezuela, cuando pasamos frente a la Plaza Bolívar, nos decían que nos persignáramos delante de él, pues fuera Jesucristo. Yo lo recuerdo de chico, ¿eh? Nos lo decían. A nosotros, en la escuela básica, en Venezuela, nos hacían aprendernos, para poder aprobar los exámenes, el decreto de guerra a muerte. ¿Cómo te hacen aprender eso, no? Y nunca lo voy a olvidar. La frase que nos hacen aprendernos, que es esa, españoles y canarios, contad con la muerte, aun cuando seáis indiferentes, si no obráis activamente, en favor de la causa de la emancipación americana. O sea, el tipo te está diciendo que va a matarte, aunque seas inocente, si no apoya su voluntad política. Y eso es algo positivo. Te lo hacen entender como algo bueno, ¿no? Y, por supuesto, esa figura del Dios, con todos los honores que le dan, con todas las cosas que dicen usualmente, hacen entonces que las personas en los países de Panamérica, que tienen gran vinculación con Simón Bolívar, consideren que Bolívar es una de las pocas cosas buenas que tienen. Pero no al hombre histórico, el Dios que les criaron, porque, por supuesto, es un Dios que tiene respuestas para todas las cosas, es un Dios positivo, es un Dios benévolo. Y como Bolívar habló tanto, escribió tanto, hizo tantas cartas, tantos discursos, en los cuales se contradecía en cuestión de días. Eso es decir, una cosa que puede ser diametralmente la opuesta. Eso es decir, una cosa que puede ser diametralmente la opuesta.